hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a forrar con cintas nuestros cuadernos o libros es muy sencillo fácil y divertido para hacer empecemos para este sencillo proyecto vamos a necesitar papel decorativo scrapbook vamos a necesitar cintas en sus colores favoritos esta cinta es una cinta que más o menos tiene como un dedo de ancho puede ser un poquito más gruesa vamos a necesitar el cuaderno que vamos a forrar o el libro que quieren forrar y necesitamos nuestra pistola de silicón y unas tijeras empecemos bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra cinta de forma horizontal así y las vamos a ir acomodando a lo largo de nuestro cuaderno así así y vamos a cortar mezclando los colores ustedes pueden usar sus colores favoritos de cinta miren yo ya corte algunos trozos aquí voy a alternar los colores para que se vea más alegre ustedes pueden hacerlo con dos colores con tres con cuatro y dejar que su imaginación vuele este es un libro que mi mamá utiliza para llevar sus anotaciones de su dieta entonces lo que yo hago es que los voy a poner así en toda la carátula y vamos a ir cortando los listones para irlos acomodando entonces ustedes van a tener una visión de más o menos qué colores van a ir alternados y cómo se va a ver esto este color de aquí es un poquito morado ahora voy a ponerle un poco de color a la pantalla para que ustedes lo puedan ponerle un poco de luz y muchas no se ve bien miren es un color como rosado pero ustedes pueden ponerle los colores que ustedes quieran eso es ahí está y los vamos a ir acomodando así de forma horizontal en nuestra carátula esto se puede hacer en cuadernos también se puede hacer en libros y realmente es muy delicado y se ve muy bien entonces listo ya lo tenemos todo lleno así ya sabemos cómo va a ir y entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pegar vamos a pegar esto de esta manera ya tenemos cómo va a ir lo vamos a hacer a un ladito y vamos a comenzar a pegarlo en esta parte de acá de esta forma con nuestra pistola de silicón ponemos un poquito aquí eso es de el silicón caliente esto también lo pueden hacer con otro tipo de pegamentos yo estoy utilizando con silicón frío también lo pueden hacer lo estoy utilizando con silicón caliente porque es un poquito más rápido de trabajar pero realmente esto lo pueden hacer con el silicón entonces ya sabemos que las cintas van a ocupar el espacio exacto de nuestro cuaderno entonces por eso lo estamos pegando así de esta forma uno al lado del otro y ya sabemos que esto cuando de la vuelta va a quedar exactamente con los colores la posición que ustedes determinen vamos a ir pegando así con paciencia mientras que está caliente el silicón se puede mover la cinta una vez que esto ya se seca y se pone duro entonces es un poquito más difícil así es que traten de hacerlo con mucha paciencia vamos a poner para que el tono brilloso de la cinta siempre quede para el lado satinado y no para el lado áspero eso es listo esta es una idea ustedes pueden desarrollarla como quieran si es que quieren variarle o hacer alguna innovación también lo pueden hacer listo entonces ya tenemos prácticamente la pistola de silicón nos ayudó muchísimo para estos trabajos y realmente no es cara es bastante económico ahora la venden por todas partes vamos a asegurarnos de esto poniendo nuestra cinta así hasta el final listo un poquito más aquí todavía nos queda el espacio para dos eso es estas cintas las encontré muy muy económicas ustedes las pueden ubicar en su tienda de manualidades y también pueden utilizar otros grosores de cinta no es necesario que sea este grosor pueden ser más gruesas o más delgaditas y si es que son más delgaditas pues van a tener que utilizar un poquito más pero realmente listo entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a la carátula así eso es bueno ahora que lo tenemos así ya le dimos la vuelta y entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pegar acá vamos a ponerle una gotita de nuestro silicón caliente pero siempre vamos a tener que tener un cuidadito de cuando lo peguemos que estire bastante nuestra cinta pero que no quede tan apretada sino una cosa que fluya así que se vea liso estirado pero tampoco tirante que se quede así doblado no es una cosa suave entonces vamos a pegar todas nuestras cintas en este borde no importa que le sobresalga un poquito de la colita de la cinta porque en esta parte la vamos a cortar eso es y entonces vamos a comenzar a pegarlas así todas hasta el final eso es y ahí le ponemos una gotita del pegamento vamos a ponerle un poquito más eso es así lo aplastamos un poquito para que el pegamento quede lo más planito posible eso es miren y lo aplastamos vamos a hacer eso con las otras cintas también bueno ahora que ya tenemos nuestras cintas horizontales así ya pegadas miren el otro lado queda así con el otro lado quedan así entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a graduar para saber cuántas cintas verticales vamos a usar entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio medir que sobre un par de dedos arriba y un par de dedos abajo nuestra cinta para saber cuánto es lo que vamos a usar eso es y vamos a comenzar a cortar cachos de cinta así para ir calculando en nuestra base y lo vamos a ir poniendo así unas al lado de las otras solamente para tener un cálculo de cuántas cintas vamos a usar y cómo les vamos a ir alternando los colores bueno aquí ya tengo calculadas nuestras cintas más o menos esto es lo que vamos a usar entonces simplemente las voy a poner en el otro lado en esta parte baja de aquí y vamos a comenzar por las de afuera vamos a comenzar pegando nuestra cinta la parte satinada que vaya hacia el otro lado y la vamos a poner así una al lado de la otra para que el lado satinado quede afuera tenemos que poner el lado opaco adentro y así las vamos a ir colocando una al lado de la otra y vamos a poner esto de esta manera eso es hasta el final esto es lo bueno de trabajar con la pistola de silicón que realmente ayuda mucho mientras que está caliente el pegamento uno puede mover la cinta y acomodarla tratando de ponerla lo más derechita posible para que esto quede bien realmente se ve bastante delicado a mi mamá le va a encantar como le quedó su libro y sale de lo común entonces vamos a ir pegando estas cintas hasta el final para luego comenzar a tejerlas una más listo ok entonces vamos a esperar a que se sequen un poquito para comenzar a tejerlas bueno entonces esto ya quedó así miren quedó ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la vuelta al cuaderno de esta forma así miren vamos a estirar un poquito las cintas las cintas son de tela satinada y vamos a comenzar a tejer por ejemplo la primera cinta que nos queda en el borde vamos a meterla así de esta forma y vamos a saltearla una sí una no una sí una no y así lo vamos a hacer hasta el final miren eso es una va por arriba la otra va por abajo para que esto nos quede tejido con nuestra cinta ok esto está bien divertido para hacerlo incluso con los niños miren y entonces lo vamos a llevar hasta el final así salteando una sí una no y esta la vamos a dejar así en la siguiente cinta lo vamos a hacer a la inversa entonces si esta iba por abajo entonces esta va a ir por arriba va a ir por acá y va a ir hacia arriba por arriba de la si esta iba por abajo esta va a ir por arriba del nivel entonces simplemente la vamos a ir así tejiendo eso es no importa si se les dobló un poquito ustedes la acomodan y así lo vamos a ir haciendo también hasta el final jalando un poquito hacia arriba la cinta para que esto quede así intercalado miren y se va formando como un damero un arriba otro abajo si ustedes se confunden lo vuelven a sacar y lo vuelven a empezar esto no es ninguna ciencia y todo se hace bastante fácil miren ahí está entonces lo empujamos un poquito para que queden bien unidas así la siguiente cinta va como fue la primera va la primera por arriba la segunda por abajo así miren esto es muy muy divertido de hacer vamos a hacerlo hasta el final ok vamos a ver 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 esta parte de arriba la parte de arriba la vamos a doblar hacia adentro como hicimos al principio y la vamos a pegar esta es la parte más sencilla realmente simplemente aplicamos nuestro pegamento de silicón caliente y vamos a doblar 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 hacer un poquito y vamos a doblar y vamos a doblar en esta parte de arriba adentro para que quede un acabado más limpio un pedazo de nuestro papel decorativo que este es un papel scrapbook y lo cortado más o menos de este mismo tamaño para qué tiene motivos de comida porque como les digo este es un libro que mi mamá utiliza para planear sus menús entonces lo que yo voy a hacer es que con esto voy a cubrir le voy a dar una redondeada a las esquinas así para que esto no se vea tan puntiagudo y se lo vamos a poner para cubrir estas partes de la cinta en nuestro así en nuestro libro cuaderno yo sé que a ustedes este proyecto les va a quedar pero muchísimo más lindo tengan la paciencia para realizarlo como pudieron ver en los últimos segmentos de la cinta utilice me ayudé con un alfiler para poder jalar porque ya en las últimas partes es como que la cinta va quedando más apretada entonces ustedes pueden empujar con la tijera y jalar con un pequeño alfiler la cinta para poderla para poderla dejar entrar bueno y así es como nos queda finalmente nuestro proyecto ya terminado espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy magi vídeos tutoriales la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los vídeos magi vídeos tutoriales en facebook gracias hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video